Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. En el día de hoy le traigo una tremenda aplicación para tener seguidores en TikTok. Así es mi gente, y lo bueno de esta aplicación es que te manda a los seguidores en automático sin tú hacer casi absolutamente nada. Así que vamos con el video de hoy que está muy interesante. Vamos a la aplicación que vamos a utilizar en el día de hoy. Esta aplicación es una de las mejores para conseguir seguidores reales. Miren, automáticamente cuando usted entra a la aplicación, automáticamente cuando usted entra en la aplicación, señores, automáticamente como puedes ver te dan 5 estrellas en automático. ¿Y cómo funciona esta aplicación? Al momento de ingresar solamente vas a colocar tu nombre de usuario de la cuenta que quieres tener los seguidores y algún correo electrónico que tú te crees de una vez. No tiene que ser correo electrónico de TikTok, puede ser cualquier correo electrónico. Y para conseguir los seguidores es fácil, mi gente. Usted le va a dar acá. Le vamos a dar acá y automáticamente la aplicación te va a mandar a TikTok. Le vas a dar a seguir. Vuelves nuevamente a la aplicación. Miren, es muy sencillo de conseguir seguidores. Vuelves acá. Te manda otra vez. En automático te manda a TikTok. Ok, let's go. Le das a seguir. Y vuelve otra vez a la aplicación. Así sucesivamente vas a ir ganando seguidores. Miren, aquí ya tengo 8 monedas. Aquí están las monedas que vamos consiguiendo. Mientras más sigamos personas, más monedas vamos a conseguir para intercambiarlos por seguidores. Otra vez le damos a seguir. Te manda a TikTok. Le das a seguir. Lo único que no puedes hacer es dejar de seguir a la persona. Porque si lo dejas de seguir, las monedas van a bajar otra vez. Por eso no puedes dejar de seguir a la persona. Luego, para usted mandarse los seguidores, porque es un ejemplo para que ustedes vean cómo lo van a conseguir. Luego, para usted mandarse los seguidores es fácil. Usted lo único que tiene que hacer es darle aquí, miren, a este botoncito que está acá. Y en automático se enviarán los seguidores. ¿Cuándo se enviarán los seguidores? A partir de las 30 monedas. Debe de tener de por lo menos 30 monedas en adelante para poderte mandar seguidores. Y yo lo que tengo es 8. Pero ya usted sabe cómo usted va a conseguir esas 30 monedas. Le vas a dar acá y te va a enviar a seguir a una persona. Por cada persona que usted siga le van a dar 3 monedas. Así de 3 en 3 pueden hasta tener hasta 100 monedas. Y intercambiarla por seguidores. Luego que tenga las 30 monedas aquí, le vas a dar acá, mira, a este botoncito que está aquí. Le damos acá. Y en automático se enviarán los seguidores. Miren, aquí no me dice, aquí me dice, no se pudo completar porque necesito 30 monedas. Ustedes ven lo que le dije, necesito 30 monedas. Entonces le damos OK. Usted inmediatamente, no se preocupe, que inmediatamente usted tenga la moneda suficiente. En automático los seguidores le llegan a la cuenta de TikTok. Déjenme saber si le funcionó esta aplicación aquí en los comentarios para subirle un nuevo tutorial para tener seguidores en redes sociales. No olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video para tener seguidores en tus redes sociales. Esta aplicación te la voy a estar dejando en la descripción de este video para que te la descargue inmediatamente. Nos vemos chicos y hasta un próximo video. Bye, bye.